Comunidad Comunidad Con un baño En Buenos Aires ¡No nos podemos defender! Los pibes de mi barrio se escondieron en los canos Es como laiosa ¡Espiana al cielo! ¡Usan cacos! ¡Toutrabajo escuchando a K pedestal! Estoy temiendo sino ahora no sé a quién me veré después Terror con confianza por los juegos por las versas por los caras por laKrs por las bandas por la resancias Por la red de cunas de poder ¡Cunas de poder! ¡De una lección de él! Si quieres escucharé a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no lo aparté Pues no lo hice ¡Mmm! No quiero un coche sin sano No tengo que perder la fe Quiero treparte pero no pasa nada Ni siquiera puedo comer un bife Y sentirme bien ¡Sentirme bien! ¡Tengo hambre! Los junta siguen avanzando Los tiempos siguen en terreno Los género y los chicos Toma muy con los ritos mientras la sobre Os hace pasar el abrazo como a Isabel ¡Cunas de poder! Si quieres escucharé a la BBC Aunque quieras que lo hagamos de noche Y si quieres darle un beso alguna vez Es posible que me suba tu coche Pero no vamos a hacer sal de honor ¡V 하나 de gente! ¡Va a losainé! ¡Va a losainé! ¡Va a losainé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!